En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, cargas 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-06-06. Es una gran frustración, una gran frustración y este... Y este... y además es como... El partido de hoy para Peñalol fue un reverendo papelón, ¿no? ¿Por dónde pasa la explicación de lo que está pasando? No, no sé, hay que apuntárselo al técnico. Aparentemente la sensación que uno tiene es que a los jugadores les falta motivación, ¿no? Les falta motivación y da la sensación de que juegan desganados. ¿Decís que quizá los jugadores no están conectados con lo que propone Leo o la forma de trabajo? Eso no lo puedo decir porque no sería un atrevimiento de mi parte, pero digo... Desconozco las causas. La impresión que uno tiene, que puedo estar equivocado o no, pero la impresión con la que uno se va del partido, como que los jugadores no están... Compenetrados con lo que el técnico quiere o no están motivados, como que están desganados, como que juegan por obligación, ¿no?